Primero, durante el año 2021 se incrementó lo que son los delitos cibernéticos en más del 150% en el territorio de Panamá. Lastimosamente, el país no cuenta con leyes apropiadas que protejan el mundo cibernético. Por último, los delitos de violencia de género en línea han reportado un gran incremento. Panamá es signataria desde el año 2013 del convenio de UDAPE, sin embargo, no ha reformado su legislación penal para poder cumplir los estándares internacionales de derechos humanos. En segundo aspecto, la educación. Una gran parte de los estudiantes no han podido conectarse a las clases en línea al no contar con conectividad o al contar con una conectividad de baja calidad o, por último, no contar con equipos para poder conectarse, lo que los lleva finalmente a desertar de los colegios. Y para finalizar, al inicio de la pandemia el país había promulgado una ley de teletrabajo, sin embargo, no lo había regulado al momento de iniciar la pandemia y esto ha hecho que gran parte de los derechos humanos de los trabajadores estén siendo violados e irrespetados. Esta situación afectará a las mujeres, ya que en sociedades patriarcales como la que es la palameña en la que se les relega al trabajo del hogar y al cuidado de la familia, además de sus trabajos regulares.